Bien recibido, bien recibido. Bien recibido, bien recibido, bien recibido, bien recibido. Bien recibido, bien recibido, bien recibido. Bien recibido, bien recibido. Bien recibido, bien recibido. que no puede ser pero bueno siempre tenemos mayor domo que es siempre presente mas como la rey segunda la rey segunda yo en la rey segunda yo en la rey segunda yo en la rey segunda porque no diré que el desierto tu mayor domo primero pues a lo mejor no que piense compromiso pero ya ya entonces todos modos no son seguidores no son seguidores usted es muy parroca pues no nunca presente nunca todavía no hay que mal pensar que de que tu mayor rombo que yo soy de que igualas no solo maga maga muestra que trabaje que te pasa que no te digas que no te digas que no te digas que no te digas pero te digas que no te digas que no te digas que no te digas gracias a Dios mientras tú escuchamos en el siècle media y el que no te digas está aquí que no te digas bueno yo por esa razone de que no se queide se queide parigi ya que se pareja que y Desert un mayordomo segundo yo que presenta un Yo tomo primero, pero no tengo alcance y no quiero explicar de qué razón y por qué no está presente en Uruguay, en los Peruvalles, de todos modos. No me dejo a la vaca de la dieta. No, ya empezamos, porque ya no somos, ya no somos, 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 no somos. Sí, 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 sí. Entonces, este, que yo a Mancínica te recibí esto, te recibí esto, que yo al rato, o que yo es con techo, me te toca a todos, me necesitarás, que te llevan, por eso te recorreros, que esto tiene la autoridad y con tu pueblo, por el tílcanca, que yo te he reído, de representaros, que cualquier cosita, tiene unos chivos, por eso que esto, y te hemos llegado, que ahora sí, de, qué es esto, mi papá, y es que ahora sí, de aquí en adelante, que te llevan, y yo te he hecho, y yo te protegeros cualquier cosa, o qué, si, parejo, que no me digas, y casi parejo, tan como Jejo y yo al rato no puede, no está, no va a estar, es casi un segundo, es casi un segundo, igualmente, exactamente al rato no puede, no va a estar, está pues el promesorio, por esa razón de que estamos trabajando, ponen ya dos, ahora, no nomás aquí que ir a hablar, decir, preguntar, no, que al rato después que ya, pues, no son ni, Chonkaku no son ni, pues ahora está, ahora es cuando, si alguna, alguna persona que es la que no está de acuerdo, o alguien o algo así, aquí todos tenemos derecho de opinar y hablar, si ya bien o mal, como sea, pues entonces, todos tenemos derecho, con muchas cosas, porque hay que ver, pero, entonces, adelante, sí, adelante, 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 si, adelante, adelante, antes de que, Dios está, con Mata Luka, cuando está, Juntos de Motica, votó, Fecho, va a ques Gazeta, va a que se mazca bote, ah, no, 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 si, esto, no le enseguis para una cara, accederlo, va a que, eso, no me acceder, puede ser, no me acceder, no me acceder, no, 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 si, que si, esto a lo que me acceder, además de que, A mi me cuantos tienen dudas, pero hay muchas preguntas. En cuanto más se llenaron. A mi me llenaron el pueblo, pero el pueblo se llamaron. Recibieron por esta población. Todo el pueblo se llamó a la ciudad, la gente le llamó a la ciudad. y el pueblo pues ahora sí que toca pues el comienzo pues paso a paso entonces ahora no es que yo y el pueblo que toca y pero la gente la gente se va a poder algo y 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 ¡Gracias! 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 y suspiramos y mienta y olando en este baile de páginas. Ruega pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, besos los ojos, sincero por Dios, y después en vuestra de tierra. Muéstralos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oclemente boquiadosa de un sesente víctima. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos hijos, alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor. Dios te salve, María, bien, aire, gracias, señores, contigo bendita eres, y entre todas las intereses, me llico de ese, pero lo que te entiendo es. Gracias. 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 Gracias.